Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Bueno, hoy vamos a hablar de una escopeta emblemática y hermosa. Miren lo que tengo acá, que nos ha prestado un colaborador y seguidor del canal, una Franchi Spaz 12, un clásico de los clásicos y un clásico cinematográfico de los años 80, que todos los que ya tienen algunos años recordarán, Hollywood las gastó a estas escopetas. Vamos a hablar un poquito de la escopeta. Es una escopeta claramente de origen italiano, obviamente, es una Franchi. Se fabricó del año 79 al año 2000. Spaz quiere decir Special Purpose Auto Shotgun. Exactamente eso, que realmente le salió humo del Valero cuando le pusieron el nombre. Y 12, porque el calibre es 12. 12, 70 puntualmente, 12, 2, 3, 4, como prefieran. Es una escopeta en esencia semiautomática, que tiene la posibilidad de ser usada en caso de emergencia como escopeta de repetición, o en caso de que utilicemos cartuchos que no lleguen a realizar el ciclo semiautomático completo, como después voy a explicar. Bueno, esto que tiene acá arriba, que ven acá, es la curata rebatible, que rebate sobre la parte superior del cajón de mecanismos. Pues observen, como es. Ahí. Es muy parecida, nos recuerda un poquito a la UCI, ¿no? A la pistola ametralladora UCI, el tipo de forma en que funciona. Ven como queda desplegada. Y acá tiene, bueno, tiene un montón de comandos, vamos a empezar a explicarlo. Este que ven acá, es el más sencillo, muy voluminoso, para mi gusto, demasiado grande. Es el comando del seguro. Posición fuego, posición seguro. Fuego, seguro. Fuego, seguro. Coral disparador. Esto que tienen acá, es una pequeña tecla que nos permite bloquear la alimentación. Si queremos colocar, por ejemplo, un cartucho de alguna característica especial, no nos olvidemos que esta escopeta está pensada para uso de grupo especial. Para la carga, como es en automática, ahí queda trabado en su posición más retrasada. Este es el botón para avanzar el cerrojo. Lo ven acá, a ver, voy a mostrar cómo viene. Ahora, si yo quiero nuevamente tirarlo hacia atrás, no voy a poder, porque hay que accionar esta tecla que está acá, que es la que libera el cierre. Se ve, esta tecla de acá, hacia atrás, libera el cierre, y ahora yo nuevamente voy a accionarlo, y para liberarlo, se libera desde acá. Esto que se cae son cartuchitos inertes. Bueno, tiene unos aparatos de puntería que son un lujo, una mira de tipo ortóptica, que a su vez es donde traba la culata rebatible cuando está replegada sobre el almacén. Tiene este disipador de calor tan característico, y yo creo que es lo que la hizo famosa en el cine. Y adelante tiene un muy robusto guión que le permite hacer un tiro apuntado hasta una distancia de 50 y 80 metros también. Ya va a salir alguno que va a decir que tira 100, 120 metros, pero convencamos que para utilizar bala, meslub, por ejemplo, 80 metros ya sería el límite razonable de uso para este tipo de arma. Aquí abajo posee un botón para liberar la chimaza, en el caso de que necesitemos utilizarla como escopeta de repetición, nos da esa opción. Es muy interesante, voy a explicar por qué. Como toda arma semi-automática, escopeta semi-automática, está diseñada o pensada para ciclar bien con algún tipo de cartucho. Esto básicamente funciona perfecto con cartuchos de tipo propósitos generales, postas. Ya si utilizamos cartuchos con perdigón, cartuchos de casa, con muy poco gramaje, va a empezar a tener problemas de alimentación. Y con postas de goma, directamente ni siquiera va a alimentar. Entonces nos da la posibilidad, si la queremos usar con postas de goma, por ejemplo, o tenemos algún tipo de interrupción, de utilizarla en forma manual. Es un lujo que tiene este tipo de arma. Bueno, como pueden ver, tiene un pistol grip sumamente generoso, que permite empuñar el arma muy cómodamente. Es un arma básicamente de combate. Prevé muchas formas de empleo, voy a tratar de mostrar algunas. Lo que pasa es que me queda el video. Me queda, ahí está. Me queda. Llevamos para adelante, trabamos acá. Y podemos utilizar el arma de esta manera. Una de las opciones que tiene es utilizar el arma de esta manera. ¿Ven cómo queda? Se llega a ver bien ahí. Permite utilizar el arma así. Igual venía con varias modificaciones. Había una especie de ganchito también, que permitía una mayor autonomía. Bueno, es un arma con... Fíjense cómo traba directamente sobre el propio guión ortóptico. Una cosa increíble que se le ocurrió. Verdaderamente un genio. Bueno, la capacidad de carga de la escopeta es de 8 cartuchos de 12-70, como dije. La velocidad de disparo, rapidísimo, no la medí, pero según fabricante puede llegar a ser hasta 4 disparos por segundo. No sé cómo lo habrán medido, pero no me extraña que lo pueda llegar a ser. De cualquier capacidad, es para 8 cartuchos del calibre. Cañón cilíndrico, obviamente forjado, recontra resistente. Diferentes bocachas, es para brechero. Bueno, este tiene el estándar. ¿Y qué más podemos decir de esta escopeta? Bueno, famosa por la película Terminator. Se utilizó en Terminator. Se utilizó varias veces en Miami Vice, División Miami. Salió en montones de películas. Y ha sido utilizado por muchas fuerzas especiales en la Argentina. Por ejemplo, no sé si no hay otras más, pero por ejemplo tengo conocimiento que la utilizó y la utiliza el Escuadrón Alcón y algunas divisiones del GAD, un grupo especial del Grupo de Apoyo Departamental de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Calculo que debe tener también acogida en alguno de los tipos de fuerzas a nivel nacional. Bueno, si les gustó el video denle un like, suscríbanse al canal. Espero algún día que me la prueben para hacer unos tiritos porque es un arma interesante. Y nos vemos en la próxima.